Juan Pablo Vélez es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena. Con él vamos a hablar un poco sobre este interesante tema que se está tocando aquí en INNOVA 2019. ¿Cuál es la participación concreta de la Cámara de Comercio, Juan Pablo, en INNOVA? Bueno, la Cámara de Comercio de Cartagena, en alianza con IXL y Jimmy Institute, realizó este evento INNOVA LATAM. ¿Qué buscamos con INNOVA LATAM? Queremos generar un espacio de relacionamiento, un espacio donde se compartan conocimientos y buenas experiencias de los ecosistemas de innovación en Colombia y Latinoamérica. Esta alianza empezó con un sueño donde nosotros queríamos posicionar a Cartagena como un hub internacional de innovación. Por eso hicimos esta alianza con IXL, que es una firma consultora internacional en innovación, y el Jimmy Institute, que es un instituto que genera mucho conocimiento en pro de la innovación. Entonces aquí lo que estamos buscando es, vamos a tener más de 300 líderes de innovación de sector empresarial, público, de instituciones académicas y centros de investigación, donde todos están confluyendo en pro de la innovación, para que a partir de esto se generen las experiencias, para que se generen los conocimientos y se generen las alianzas de ese trabajo conjunto para transformar nuestra sociedad. Doctor Vélez, ¿ha sido muy difícil de pronto encontrar o reunir todas esas personas para seguir posicionando a Cartagena, o ha sido el trabajo llevadero? Yo creo que todo el mundo quiere venir a Cartagena, y nosotros por eso aprovechamos de que esta sede sea el punto de encuentro para que confluyan todas estas actores del ecosistema de innovación. Nosotros tenemos más de 300 empresarios, como les dije, la convocatoria fue muy positiva, y nosotros lo que buscamos es que cada vez más crezcamos este evento. Esta es la primera versión, estamos seguros que en la segunda versión tenemos una afluencia mucho más, de mayor envergadura con la asistencia de estos miembros del ecosistema de innovación. Es importante reconocer dos cosas. Uno, que Cartagena como una ciudad turística y de negocios, tenemos una fuerte atracción de turistas y de empresarios hacia nuestra ciudad, pero que también lo que queremos es generar conocimiento que se quede en nuestra ciudad, que todos estos líderes de innovación traigan ese conocimiento y busquen cómo hacemos alianzas con las empresas locales para que cada vez se genere una dinámica positiva de mayor conocimiento y de mayor impacto en nuestro territorio. Éxito, director. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. La invitación es a todos los empresarios que hacen parte del ecosistema de innovación para que participen activamente de este gran evento y para que se vinculen desde ya para el próximo año en nuestra segunda versión. Muchas gracias. Carolina Chitiva es la directora de Nuevos Negocios de IXL Center. ¿Lo dije bien? Sí. Bienvenida al Periódico El Sol. Muchas gracias. ¿Cuál es el objetivo básico y la participación de esta empresa en INNOVA en 2019 en Cartagena? Claro que sí. Pues nosotros desde IXL Center somos líderes de pensamiento en innovación y en estrategia. Hemos apoyado a más de 800 empresas en Colombia y tenemos también, hemos trabajado con empresas internacionales ayudándolas a crear capacidades y a generar resultados de innovación. Entonces desde IXL Center nos aliamos con la Cámara de Comercio de Cartagena, nos aliamos con el Global Innovation Management Institute y con Ventures Corporation para traer líderes de pensamiento nacionales e internacionales a que contaran mejores prácticas de innovación en este espacio que llamamos INNOVA la TAM. Estas historias, Carolina, que hoy estamos escuchando aquí en INNOVA 2019, ¿de qué manera se pueden, digamos, expandir en las diferentes empresas? ¿Cómo puede captar la gente, los jóvenes, por ejemplo? Claro que sí. El objetivo es que estas empresas como Amazon, Web Services, como Natura, Argos, Promigas, nos están contando cuáles son las herramientas que ellos utilizan para realmente generar resultados disruptivos en las empresas. El objetivo es que los asistentes logren identificar por lo menos unas tres o cinco estrategias que ellos puedan utilizar para incluir dentro de sus procesos de innovación al interior de las empresas y acelerar esos resultados. ¿Y los resultados cómo han sido? Los resultados han sido bien interesantes. O sea, nosotros, digamos, este proceso para lograr resultados disruptivos lo hemos trabajado en 11 regiones diferentes acá en Colombia y hemos logrado más o menos 160 millones de dólares en órdenes de compra, en programas que duran de cuatro a seis meses. Entonces, digamos que estos espacios de relacionamiento como INNOVA la TAM ayudan mucho a eso, a crear alianzas, a aprender metodologías, a aprender procesos, a aprender herramientas para que las empresas las puedan incluir dentro de sus empresas y acelerar esos resultados. ¿Es una universidad para enseñar? Es una universidad para enseñar y sobre todo es una universidad. Excel Center es un centro de pensamiento para aprender haciendo. Nuestras metodologías todas son realmente muy prácticas para que las empresas logren realmente generar los resultados que están buscando en el nivel de innovación. Carolina, gracias. Bueno, a ti muchas gracias. André Dovales es un conferencista de INNOVA. Básicamente, ¿cuál es su participación en este evento? Estoy acá hablando de la experiencia de usuario, la importancia de ese aspecto del negocio para cualquier empresa que quiere tener éxito. Y cómo la innovación en este aspecto es lo que impulsa muchas empresas globales a tener éxito que exhiben hoy, como Apple y Netflix, por ejemplo. ¿Hay algunos, digamos, aspectos o puntos básicos que los empresarios deban saber en materia de innovación, Andrés? ¿Y cómo ve usted este encuentro de empresarios? Es importantísimo. Yo creo que es importantísimo. Es increíble lo que está pasando en Cartagena. Y Colombia está pasando por un desarrollo increíble también en los últimos años con el apoyo de Colciencias y de las cámaras de comercio. Gracias, Andrés. Gracias.